La adquisición del lenguaje es un proceso importante en el desarrollo de los niños y las niñas que lo adquieren desde muy temprana edad. Aquí adquieren la habilidad de poder comunicarse con otras personas, expresar lo que ellos desean, lo que ellos quieren. El proceso del lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí los niños y las niñas desarrollan el poder comunicarse con otras personas, así como también poder expresar lo que ellos piensan y sienten. El lenguaje es un proceso fundamental en el proceso de todo ser humano, porque a través de ellos adquieren códigos lingüísticos que les permite comunicarse siempre y cuando se ve en un ambiente favorable donde no se afecte o se atente contra la integridad de otra persona. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de adquisición se puede dar de una forma positiva o negativa, teniendo en cuenta los contextos. Así va a ser el proceso que se puede dar en los niños. ¡Gracias!